y i i i hay una hermana de parte de ellos hacia ustedes verdad no? entonces no se puede hacer el embargo me cantito y vamos a hacer la línea entonces ustedes lo tienen que pagar y este lo tienen que pagar no 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 lo tendrían que acreditar después mediante juicio si o en su caso ponerse en contacto conmigo yo me puse en contacto con usted yo le dije le expresé y usted no me quiso usted me dijo si no me da mil pesos a la quincena yo le dije señor ni yo los gano yo se lo dije no mire y a ver ya a mí yo mi abogado me está diciendo que me tuvieron que haber notificado a mí no me notificaron antes y yo yo tengo su llamada no 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 y si le habla a la persona que te acredite la propiedad de esta propiedad de que es de que no es de nosotros de hecho este no por eso ah si osea en la juzgada pero asesórense con un buen abogado simplemente nomas te están preguntando si le hablan al abogado que ahorita le esta diciendo les voy a dejar bien embarcado si es que no le veo por donde mas o menos no me puedes enseñar por donde lo traes no seas malito préstamela para que no tenga yo que hacerle mas cosas para destrabar el volante la llave la llave la llave hay que empezar a sacar esta moto nada mas es realmente no tiene numero que seria este el modelo es ZR250 ajá y el numero es 35 es serie es que no dice serie dice bin numero 35 35 ah no es 3S a ver se dice como se escribe bin? con v i n ahora si 3S ajá C ajá M Zeta ajá r ajá h e e de elefante ajá 3 ajá k de kilo ajá Este, ¿me permite su nombre, por favor? En la diligencia, ahorita que le voy a entregarlo Pero también como servidor público usted Puede mencionarlo, ¿no? Sí, mi nombre es Idalit Carolina Salón Escamilla para servirlas Y el licenciado, ¿cómo se llama usted, perdón? Juan Carlos, ¿con Carlos qué? Hernández Islas Ahorita les voy a dejar otra de mis tarjetas